Oye, que es lo que es, oye, ha botinado que estamos, ha botinado, ha botinado, ha botinado. Diablo, ni cuántos golpes vale, va conmigo. Oye, que es lo que estamos aquí ha botinado con esta vaina. Vamos a hacer un botín. Espera, papel o tijeras, tres veces. Y le vamos a dar un fuertazo con eso, ya ustedes saben cuál es la vuelta, vamos ya. Maldito, cambio del diablo. Vamos, tres veces. O no, tres, espera, papel o tijeras. ¡Ay! ¡Pero va! ¡No va! ¡Oye, tú ves! ¡No va! ¡Pero no va! Me distrajo la chifeta. Es una mujer o la mujer que iba adentro, cuidado. Cualquier vaina me distrajo algo. Mentira. Venga, que allí es la trampa, Wander, coge su vuelta. ¿Cuándo fue lo que viste? Wander, coge tu vuelta. ¡Cuándo fue lo que viste con eso! ¿Y qué tú vas a hacer ahora? ¿Qué le vas a ganar? Jueguen otra vez ya. ¡Jueguen otra vez! Jueguen otra vez ya. ¡Jueguen otra vez ya! Matito Traposo, el diablo. Un, dos, tres, espera, papel o tijeras. Vale, sacan al mismo tiempo, sacan al mismo tiempo, sacan al mismo tiempo. Un, dos, tres, espera, papel o tijeras. ¡Eso! ¿Qué? 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 ¿Ves la de la J-P-T-Ieta ahora? ¿Tú lo que estamos aquí? ¿Y no es... Son tres manos, ven? ¿Ya vos dos ganas? Sí. ¿Vamos a ver la tijeras? ¿Vamos a ver la tijera? Bueno, compadre. ¿Vamos a ver la tijera? Mira, mira, mira. ¿Vamos a ver la tijera? Mira, mira. ¡Diablo! Dale. ¿En dónde? el diablo eso no sonó y que fue lo que dijo el diablo el diablo diablo pero esa si pica pero usted dio corriente claro vale que me dio usted está loco hoy apagala ven vamos otra pedra perdiera otra pedra perdiera otra pedra perdiera otra pedra perdiera te ganó otra pedra perdiera otra pedra perdiera otra pedra perdiera ajá te ganó él sacó papel vale mire coño eso viene mamacueso diablo diablo te encuentro las galletas por qué está haciendo trapa tu maldita vida de diablo venga mira homenores vamos a hacer la vuelta otra pedra perdiera venga otra pedra perdiera pero que no te me quites de una vez oíste vale que eso no suene que usted está loco cuando suene para que eso no suene ven apagala pa que tú venga para que no suene 1,2,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 y TVE1 para que tú veas que no va a sonar y le va a dar deje su vaina venga y van a llegar a la esquina que se siente ese maricón se va a descargar loco y 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